El tratamiento delito, vamos muy rapidito, Jonathan, a fútbol con los chiquilines, ¿eh? Acá estamos, acá estamos por jugar. Jonathan, ¿Dominguez qué categoría? 2001. 2001, que están calentando acá. Están calentando, sí. Sí, y los días fríos es importante el calentamiento, ¿no? Sí, es importante, siempre es importante el calentamiento. ¿Qué le indicás en un partido como este a los gurises? Que corran. Que corran. Que corran, 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 que corran bastante. Tenés niñas también, ¿cómo es el tratamiento con el tema de las niñas? ¿Hay alguna cosa especial o no? No, no, bien, bien, igual, igual, es lo mismo, o sea, son niñas, ¿no? Pero en el tema de fútbol es todo lo mismo. Gracias, Jonathan, ¿eh? No, por favor. Te dejamos tranquilo acá que están con los gurises calentando, ahora están estirando. Bueno, así se prepara entonces, previo a lo que va a ser un partido que se viene acá entre Lito y Artigas, Artigas y Lito. ¡Suscríbete al canal!